Y ahora vamos con la parte de la app. Lo único que tenemos que recibir es el numerito de... ...de el sensor ultrasonido en el móvil y ponerlo en un sitio. Vamos a hacer una aplicación muy parecida a esta. Que se va a llamar escape room prueba 06A. Y va a tener pues lo mismo. Un botón de conectar, un botón de desconectar y... ...una etiqueta para mostrar el valor. ¿Vale? Entonces a este le vamos a llamar botón conectar. Y va a poner conectar. Este se va a llamar botón desconectar. Y va a poner desconectar. Podemos programar fácilmente. Lleamos al código cuando pulsemos el botón conectar. Ah, nos falta aquí en la aplicación poner la placa. Si no hace un core 2.0, pues... ...conectar placa y... ...cuando le demos al botón desconectar... ...pues desconectar placa. Lo único que tenemos es que recibir información y ponerla en la etiqueta. ¿Vale? La etiqueta se llama... ...se va a llamar... ...el valor... ...y en principio va a estar vacía. ¿Vale? Vamos a ponerla ya al tamaño que queramos. Más grande. Si queremos ver el valor más grande. Y... ...y... 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 ...tenemos conectar, desconectar... ...tenemos la etiqueta... ...el problema que tiene que hacer. Vamos a ver... ...cuando recibo información... ...hemos conectado... ...cuando... ...mensaje recibido... ...pues poner mensaje recibido en la etiqueta... ...que sería... ...poner texto en valor... ...texto a mensaje recibido... ...para primero... ...que está. ых佬 tiene que ocasionar la etiqueta... ok... ...ac если ouve... Ya esta, ya esta, la placa esta programada, esta enviando mensajes ya Vale, entonces vamos a BitBlock, estoy tocando el móvil ahora mismo BitBlock Pocket, punto dispositivo móvil, escanear código QR Conectar, conectar Oh, no habré subido, que no se me está yendo Voy a ver si la aplicación tiene Voy a ver si esta yendo la policía O debería salir Y me falta lo de acertado, pero de todas formas debería salir Por este espero un segundo No, se me va, hoy por lo que sea no funciona, pero el programa esta bien Vale Voy a apagarle, que me voy a encender hoy Por lo que sea no tiene ganas, habrá mucho bluetooth, habrá mucho bluetooth por aquí y me faltaría si recibe es el mensaje recibido control si mensaje recibido igual a aceptado que pasa a la siguiente pantalla vale sé lo que quiero hacer pero ahora no me interesa demasiado vale venga